Consultarle primero, Cerro presentó a la APF la nota para que renuncie el señor Figueredo a su cargo que tiene la APF. Buenas tardes a todos, sí, el día de hoy en la mañana hemos presentado una nota firmada por todos los miembros de la comisión directiva en la cual solicitamos la destitución del cargo del responsable técnico del VAR. Está la publicación de los screens de pantalla de sus cuentas personales de Twitter y también las últimas acciones en esa cuenta el día domingo. Acá se habla mucho de que esas publicaciones son de años atrás, pero tenemos una última acción del domingo que demuestra que todo lo que publicó sigue vigente. También nos llamó mucho la atención que al asumir al cargo nos haya retirado eso y nosotros en nuestra línea de transparencia, sin acusar a nadie, creemos que como se está empezando una nueva etapa y en la línea de transparencia que todos buscamos en el fútbol, la APF debería apartar a esta persona de ese cargo tan sensible. ¿Ya tuvimos alguna respuesta, doctor, hasta aquí nada? No, hasta aquí nada, presentamos el día de mañana, hoy en horas de la mañana y el fin de semana o el lunes cuando saltaron las publicaciones tuvimos varias comunicaciones informales explicándonos que eran publicaciones anteriores, del pasado, que serían retiradas, pero bueno, eso no satisface ni a la comisión directiva en pleno, ni a la hinchada del cruce roporteño y creemos que, bueno, como dice un antiguo dicho romano, la mujer del César, no solo debe ser sino parecer y estamos comenzando mal esta nueva etapa, si la persona responsable del desarrollo técnico es una herramienta tan importante que todos esperamos con tanta ansia, tiene un historial poco profesional y poco ético, entonces creemos que para evitar dudas y mayores problemas en el futuro es el momento de cortar esa relación por parte de la APF. Sí, así mismo, y todos estamos expuestos y tenemos ante esa gente que fuimos parte de nuestra opción directiva, fue la primera sancionada por ese organismo, llamativamente también, pero bueno, creemos que todos los actores hoy, como digo, debemos cuidar, debemos cuidar lo real y también debemos cuidar las apariencias, entonces no creo que el señor Figueredo sea el mejor profesional o el único profesional en el rubro, creemos que podrían buscar una persona con una conducta más equilibrada en cuanto a sus publicaciones privadas y en cuanto a su manejo para un cargo tan sensible. Se sintieron ofendidos también, aparte de la desconfianza que genera por los hechos, por los escritos de Jorge Figueredo en esos tweets. Sí, sí, porque ataca a personas, ataca a institución, a la institución, todos los que estamos en el fútbol y creo que todos ustedes tenemos nuestros clubes, por eso estamos en esto, nos gustan clubes de diferentes países, nosotros no estamos ajenos y empezamos a la nota que una persona puede tener sus preferencias, incluso su fanatismo, pero ahí a transmitir ese fanatismo, denigrando a otros, ofendiendo, expresando odios, rencores, que dista mucho de lo que debe tener un oficial del fútbol, recordemos que es un funcionario del APF y nosotros somos parte del APF y su presencia ahí no nos genera tranquilidad bajo ningún punto de vista. Doctor, es importante también que el Club Cerro Porteño sienta una postura sobre esto, porque generalmente suele quedar todo en el OPAN y que el Club Cerro Porteño siente postura en esto también sienta un precedente para ver que siempre se está alerta ante cualquier movimiento que pueda haber, doctor. Sí, así mismo, nosotros vamos a hacer todos los reclamos que tengamos que hacer en las instancias que correspondan, de repente silenciosamente, pero vamos a hacer, vamos a dejar nuestra postura siempre firme. Está en el APF decidir si prefiere mantenerle incómodo a un club tan importante como un club cerro porteño y mantener en sus filas, en un cargo tan sensible a una persona que ofendió al club, sin ningún motivo, sin ninguna razón valera. Entonces, es una decisión del APF, de repente la gente te pide, háganle echar, nosotros no podemos echar, nosotros podemos hacer lo que hicimos hoy y continuar en esa línea. Yo también te diría, consultor, porque el pedido habla de pedido de renuncia, no pedido de institución. ¿Pues a qué obedece usted? Pues porque creemos que una persona, un profesional con cierto grado de ética, debe medir cuándo su actuación le incomoda, cuándo su actuación puede causarle un problema a su empleado, y en este caso su empleador es el APF, y la actuación de esta persona, de este funcionario, va a generar cierta incomodidad la relación entre el club cerro porteño y el APF de continuar él en ese lugar. ¿Se aceptaría algún tipo de disculpas o por el mismo medio o algo por el estilo de otro? No, 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 ya es tarde, ya es tarde. Debería haber hecho antes, ni bien fuera nombrado en este cargo, al asumir esta responsabilidad, yo creo que uno, ahí está en el derecho de decir que todo lo que hice en mi vida anterior, pido disculpas, estoy en esta función, esta es mi responsabilidad, y esta persona no lo hizo. ¿Cómo está viendo este proceso con el chiqui? ¿Y si hay algo nuevo que podemos comentar en cuanto a posibles refuerzos, principalmente lo de aquí? Bueno, en el tema de fútbol no nos vamos a hablar, vinimos a hablar de la nota presentada en el tema APF, en detalle de fútbol no vamos a entrar, estamos simplemente muy contentos con el pantel, con el cuerpo técnico, y esperemos seguir en el camino que empezamos el sábado. ¿Aquí va a ser el campo jurídico, doctor, en cuanto a los destrozos que provocan en los centros de la deportiva luceña? ¿Qué paso va a dar el cerro porteño? Sí, estamos presentando un reclamo a la APF, una comunicación a la APF de los daños que fueron causados, la documentación relacionada a esos daños, y solicitando la cobertura de esos gastos como es habitual. Justamente eso, doctor, el primer partido del año, primera vez en el año que el cerro porteño recibe de buena manera a la hinchada visitante y pagan de esta manera, algo que dentro de los hinchas deportivos luceños es, o de los barras, digo, bien del deportivo luceño, ¿se toma como normal algo que no debería ser? Sí, una lástima, una lástima, nosotros acá en nuestro estadio ofrecemos las mejores comodidades posibles tanto a la dirigencia, a los hinchas, a los socios de los demás clubes, lastimosamente este grupo de hinchas habitualmente genera inconvenientes, y bueno, y vamos a tratar de tomar medidas también en un futuro, limitando un poco el acceso de personas, de integrantes de esos grupos a nuestro estadio. ¿Los videos se van a presentar a la fiscalía? La fiscalía ya ha solicitado y van a estar remitidos, eso es oportuno. ¿A cuánto es el monto que solicita su soporteño por los daños y perjudicios? No tengo en mente, pero es un monto habitual, se calcula la cantidad de sillas destrozadas, los costos de instalación y también de los baños. Perdón, Jorge, señor director del OAR, ¿qué opina usted como directivo sobre la actuación del OAR en sí, en esta primera fecha? ¿De que tenga confianza o alguna duda? No, 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 no quiero hablar del tema, independientemente la actuación, aunque pueda ya en algún momento sea perfecta para nosotros, pero la presencia de esta persona con esta conducta no colabora, no ayuda, no da tranquilidad y preferimos reclamar ahora, lamentarnos más adelante. Doctor, ¿sabe si Jorge Figueredo trató de hablar de una nueva directiva de Cerro, de como para aclarar algo? ¿Por qué él estuvo muy cercano trabajando por el tema del VAR en la olla? ¿Por lo menos algún tipo de acercamiento para tratar de aclarar este tema? No, no me consta, no me consta, la he llamado y la verdad que el lunes cuando tratamos en directiva el tema fue unánime y supongo que si se hubiese comunicado con algún compañero de la directiva él nos hubiese transmitido eso, no ocurrió en otras circunstancias con otros oficiales, en este caso no ocurrió. ¿Sabe si el presidente, Luis presidente, tuvo una comunicación con el presidente Harrison con respecto a... Doctor Víctor Agüero, vicepresidente de Cerro Porteño, entonces en conferencia de prensa.